Música Hey como están estamos aquí en el biotopo del Quetzal Este hermoso lugar se encuentra en el hermoso departamento de Alta Verapaz En la carretera para Cobán, Alta Verapaz Este lugar es una reserva privada que resguarda y cuida del Quetzal En este lugar no simplemente solo se encuentra este hermoso ave que es el Quetzal Se encuentran muchas, muchas especies Al principio un guía nos dice que hay diferentes caminos para recorrer Uno corto, uno largo Entonces nosotros tomamos el largo Porque nos habían dicho que el largo hay un mirador Que en serio Guau Música Música Entonces aquí hay unos sentaderos Puede descansar si uno se cansa Porque el largo hay que subir bastante Entonces vamos a ver Y vamos a apreciar la catarata que se dice que Aquí no es nacimiento Que sino que Desde la propia lluvia Que cae en este lugar La montaña La montaña lo aguarda Y después Como si lo expulsa Para darle como alimentación A sus propias plantas Es muy curioso porque El agua Es de lluvia Entonces vamos a ver Como nos queda En este viaje Y apreciar Que animales Miramos Ya hemos subido Vamos a ver A un mirador Que Está hermoso Está hermoso Está encantador Pero Creo que hemos tenido Mala suerte Que Aún no estamos En temporada Del quetzal Dice que se puede apreciar A ver Pero no tanto No hemos tenido La oportunidad de verlo Pero si lo logramos Pues Se los vamos a mostrar Dice que La temporada Del quetzal Es entre noviembre A enero Entonces Si desean venir aquí Vengan entre estos meses Para Apreciar Más Este bello Ave Tan hermoso Les recomiendo Que Siempre lleven Un pachón de agua Grande Porque aquí Lo van a necesitar Bastante They know The call Of every Wild bird They know The name Of every Tree It can even Catch flies ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!